Ya caminamos Diez mil kilómetros de amor Y seguiremos Hasta que el río llegue al mar Hace ya más de tres meses que estamos en la plaza Y estamos esperando a ver qué solución hay Por lo menos que digan a ver qué solución hay No sé los que esperan de nosotros Estamos viniendo a tierra No sé con quién tenemos que hablar Quién es el que los arreglen este problema A ver cuándo lo van a ver Ya hasta cuándo tenemos que esperar Diego Dijo que para hoy Ya tendría la respuesta Que hoy lo iba a solucionar Que ya estaba seguro Y ha llamado y dice que sí Para hoy ya tenía todo arreglado Más que venir Y ya Hablamos con mi marido Mi marido tuvo que venir Él tiene un problema de salud Él es capacitado Porque él ve que las cosas no caminan Me dice Esperá Voy a ir yo a ver Voy a hablar con la gente esta Qué es lo que está pasando Y le aseguró a mi marido Que hoy tenía todo arreglado Que vinimos y que estaba todo arreglado Pero resulta que ahora no pasa nada Dice que lo esperemos hasta las dos Y a las dos si no hay nada Lo tenemos que volver a casa Igual que la carpa La carpa van Los cortan la luz Le hacen de todo Y no sé Ya no sé ¿A quién pedís el logo? ¿O al señor es el gobernador? No sé Que lo escuche algo Tienen que escucharlo Que vengan a solucionar este problema Que saquen a paisanes de una buena vez Si nosotros no El campo es de nosotros ¿Por qué nosotros tenemos que hacer tantas cosas? Que los entreguen el campo de una buena vez Y listo ¿Cuál es el problema? Nosotros estamos peleando Que los saquen a paisanes y nada más ¿Quién es ese? El señor él Sale por la radio Habla lo peste que esto que aquello Él no tiene ¿Por qué hablar? Le tiene que estar No le da vergüenza todavía Con lo que está haciendo Sin vergüenza ese Que haga de una vez Entregue el campo Y listo Se retire y nada más Que haga de una vez No le da vergüenza